Esto está ocurriendo en Nuevo León, al norte de México, donde colectivos feministas realizan manifestaciones por el caso de Deban y Escobar. Edgar Martínez nos tiene el reporte. Elizabeth, Alejandro, muy buena tarde, un gusto saludarlos. Si tocan a una, respondemos todas. Es lo que gritan más de 100 mujeres en la puerta de Palacio de Gobierno esta tarde. Y es que hoy quieren visibilizar la violencia contra las mujeres y exigir justicia por todas aquellas desaparecidas en este 2022 dentro del estado de Nuevo León. Hoy, colectivos morras feministas Monterrey y Soy Feminista MX estuvieron invitando a todas las mujeres a sumarse al reclamo de justicia y en contra de los feminicidios. La concentración es separatista y solo permiten que se integren hombres con la condición de que sean familiares de desaparecidas, víctimas de violencia y feminicidio. Este viernes piden una vez más por la muerte de Deban y por la muerte de Yolanda, de María Fernanda y muchas mujeres más que hoy ya no están aquí y que sus casos dicen quedaron encajonados. El gobierno de Nuevo León es feminicida, gritan una y otra vez al pedir más atención a las autoridades contra la violencia de género, aunque la mayoría tiene miedo de salir a las calles de Monterrey y su zona metropolitana. Hoy aseguran que están llenas de fuerza para no permitir más ataques, violaciones y muertes en este estado. Es el reporte que tenemos desde Nuevo León. Muy completo el reporte, Edgar. Muchísimas gracias por la información. Gracias.